Póngame por algo en el wall para partir Eugen. Tres cositas, vamos. Ahí está. Uy, presidente y bicicleta, pañuelito, 6.30 AM, Gabriel Boric. Ah, puso ahora 6.30 AM. Partimos el día tempranito, motivado para seguir haciendo deporte y subir al cerro. A las 8 AM presentamos el proyecto de ley que crea la Defensoría Nacional de las Víctimas para prestar apoyo integral a quienes sean víctimas de delitos. Y hoy continúan los Juegos Panamericanos. Vayan a apoyar a nuestros deportistas. Fíjate que, Eugen, fíjate que ahora se preocupó de meter horas. 6.30, pa' hacer el cálculo, sube, baja, se pega a la duchita. A ver, ¿qué más tiene? Ahí está. Boric por designación de embajador en Argentina. No necesito que nadie me diga lo que como presidente tengo que hacer. ¿Qué más dijo hoy día sobre el megáfono? Omitieron el... Se te ha pegado, Eugen, ponle... Un ejemplo. La semana pasada, la ministra del Interior, en conjunto con otras autoridades, fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología. Y hubo quienes, hubo quienes, incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera para decir que eso era lo único que se hacía. El caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados. Ahí está el presidente Gabriel Boric. Yo creo que de verdad tiene que cambiar de deporte. La bicicleta no lo está desestresando, así que quizás tiene que intentar otra cosa. Pancho Rego. Mira, metámosle un par de... Hoy día el presidente de la República señaló que no le pidieran a él, la oposición, lógicamente nosotros, lo que nosotros no habíamos logrado hacer durante los cuatro años de la administración anterior. Expulsar 12.000. Una vez más, hay que decirlo, no sé si Donaldo anda con cornetas, anda con contrapetas nomás. Es que no, es para no decir que un gobierno cornetero, pero como no las trajo las cornetas no lo puedo decir. Pero una vez más el presidente de la República miente, Gabriel. Una vez más mientes públicamente, lo que ya es patológico en tu conducta, Gabriel. Y le quiero meter datos, porque esto es relevante. Durante todo el gobierno de Boric se han expulsado 1.801 personas. 1.801 personas. Vamos para los dos años de gobierno de Gabriel Boric. ¿Saben cuántas personas se expulsaron en el año 2022 de forma administrativa por el gobierno de Gabriel Boric? ¿Cuántas? 31. 31 personas durante el año anterior. ¿Saben cuáles son las cifras de expulsión del gobierno imperialista de Sebastián Piñera en los cuatro años? ¿Cuántas? ¿Primer año? 2.052 expulsados. ¿Cuánto? 2.052. En un año, más de lo que expulsaron dos. Segundo año, 2.232 expulsados. Tercer año, 1.470 expulsados. Cuarto año, 941 expulsados. ¿Y sabes tú por qué se detuvieron, Gonzalo, las expulsiones masivas durante el gobierno de Piñera en los últimos años? Porque fue la oposición de ese momento. El Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio. Bueno, tenían un Senado nomás. Pero el resto de los partidos de la concertación, los que presentaron una moción en el Congreso de la República para que se detuvieran de forma inmediata las expulsiones de inmigrantes ilegales. ¿Sabes quién lo firma? ¿Quién? Isabel Allende, Loreto Carvajal, Adriana Muñoz, Jimena Órdenes, Yanna Proboste, Carlos Bianchi, Alfonso Durrestri, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillén, Francisco Guanchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lago, Bebel, lógicamente. Juan Ignacio La Torre, el Senador del Frente Amplio en ese momento. Juan Pablo Letería, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Jarmi Quintana, Rabandrinath Quinteros y Jorge Soria. Parece que teníamos una discrepancia, Gustavo. Tenís toda la razón. Nosotros queríamos cuidar la frontera. Queríamos terminar con la inmigración ilegal. Queríamos expulsar a los ilegales que estaban cometiendo delitos. ¿Tú qué querías? El grave problema que decía el Presidente de la República es que en Chile había muchos inmigrantes. No tengo problemas con los inmigrantes ilegales, decía su mento Gabriel Boric. Bienvenidos inmigrantes ilegales. Los vamos a tratar a todos por igual. Voy a pasar por el gol y voy contigo, Gustavo. Déjame leer un poquito esto. Presidente de la República, hoy día temprano en la mañana también. Boric arremete contra oposición. Nos exigen lo que no fueron capaces de hacer en el gobierno anterior. A ver, ¿y qué respondieron? Coloma responde a Boric. Hemos entregado todas las herramientas que le negaron al gobierno anterior. Gustavo Lorca. ¿Me faltó la cifra? ¿Te puedo decir la última cifra? ¿La última cifra? Todos los procesos de expulsión durante el año 2023 son 7.147. Concretados son 753. 239 de carácter administrativo y 496 de carácter judicial. Hagan la pega. Gustavo Lorca. La pega se está haciendo. Lo que pasa es que hay que hacerla con racionalidad y con respeto a los derechos humanos. Bueno, el derecho humano a migrar, como le ocurrió al pueblo venezolano. Más de 5 millones de personas han salido en Venezuela en los últimos 5 años. La verdad de las cosas es que este no es un país que se vaya a oponer a la migración per se. Sin duda que hay que regularla. Pero la mayor cantidad de migrantes ingresados al país fue durante el gobierno de los 4 años de Sebastián Piñera. No lo estoy diciendo y no estoy señalando por ello que hay que demonizar a los extranjeros. Porque de hecho, y es muy peligroso lo que hizo Aldo Duque al señalar el porcentaje de la población carcelaria o penal asociándolo a los migrantes. Porque efectivamente un país que tiene más migrantes y el proceso de la migración, el fenómeno de la migración, obviamente que genera en términos proporcionales también un mayor incremento de personas migrantes en las cárceles. Hay delincuentes chilenos y extranjeros. Y lo que más me preocupa, y con esto quiero terminar, lo que más me preocupa es que las normas que se refieren a la expulsión en el menor tiempo posible son normas de carácter xenófobas por parte de esta Constitución. ¿Xenófobas? Absolutamente, porque no tiene nada. ¿Qué artículo? Artículo 4, letra B, inciso segundo. ¿Qué dice? La ley establece los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que se constitucionaliza algo que se puede regular legalmente y se constitucionaliza de una u otra manera una cierta animadversión por parte de un sector específico del arco político con la migración. Pero espérate, espérate, espérate. La migración hay que regular. Pero Gustavo, pero Gustavo, acá lo que se... Pero no se puede constitucionalizar que artículo no se puede constitucionalizar. Levantame un segundo, Aldo, si voy a ir contigo, te lo juro. Pero acá lo que se está pidiendo, evidentemente que los migrantes que entran de manera ilegal... Ah, no, no, 16 número 4. Gustavo, Gustavo, migrantes que entran de manera ilegal a Chile y que delinquen, tienen que ser expulsados en el menor tiempo posible. Es eso en cualquier parte. Sin duda alguna, pero esto... Gustavo no leyó la norma. Tomás de Reventería. Gustavo no leyó la norma completa. Aguanta un poquito. Voy a bajar contigo, Aldo. Tomás de Reventería, Partido Socialista. Tuvimos romantizada la migración. Pero ahora nos damos cuenta que debe ser ordenada y responsable. Todo romantizado. Gustavo, cuando yo doy las cifras que estoy dando, colega, no las estoy inventando. Son cifras de Gendarmería de Chile. No he dicho que las hayas inventado. El 7,5% de la población total chilena son personas de nacionalidad extranjera. Bienvenidos los que entraron legalmente. Bienvenidos. Lo que estoy diciendo es que el 12,8% de las personas que viven en Chile son extranjeros. ¿Cómo se explica a ustedes que están en su casa? Si el 7,5% del total de personas que viven en Chile son extranjeros. ¿Cómo se explica que el 12,8% de población carcelaria penal son extranjeros? ¿Eso qué les indica? Que está aumentando progresivamente el número de personas que delinquen extranjeros que vienen entrando a Chile. Les reitero, hay provincias, hay regiones como Tarapacá en que el 46,37%... O sea, la mitad. La mitad de los presos... ¿Cuánto? ¿Fue 36,46 me dijo? 46,37%. La mitad de la población penal son extranjeros. Extranjeros. Eso es Tarapacá. Entonces, no están dando duro. ¿Eso es xenofobia? No, eso es realidad. Pasénse. Vaya a Dica Perinacotra, colega. Vea cómo cruzan por la línea del tren. Vaya, Conchani. Por favor, en cuanto a los megáfonos. Es ridículo. Sí, yo lo digo con toda su brecha, sí. Yo lo traté hoy día de ridiculizar. Sí, es ridículo. ¿Saben? Yo he estado en Colchane. Subí a Colchane. ¿Cómo se le ocurre que usted ha colocado una corneta o un megáfono para usar a los migrantes? ¿Sabe por qué es ridículo? Porque es una pampa gigantesca, amplísima, con una cantidad de dientes espantosas. Lo identificamos bien entrando. Ni siquiera lo van a escuchar. Eso es ridículo. Eso es burlarse de Chile. Alejandra. Sí, o sea, a mí me choca un montón escuchar argumentos que ya han sido superados en varios países desarrollados en el sentido de asignar a ciertas poblaciones de la población penal responsabilidad respecto a sus delitos en comparación con el resto de la... Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos hay una crisis carcelaria muy grande de sobrepoblación penal donde la mayoría de los presos, ¿sabes qué son? ¿Sabes qué son? Son afrodescendientes y latinos. Si los gringos se agarraron de eso y dijeran, ah, entonces los negros, los latinos son todos ladrones y delincuentes. Eso es lo que está diciendo usted cuando establece porcentajes y dice, los migrantes en realidad son los delincuentes. Eso es lo que está haciendo usted. Está realizando una traslación mecánica entre los porcentajes y estadísticas de la población penal versus las personas que migran a Chile a tener un mejor pasar. Pero Alejandra, espérate, Alejandra, yo tengo la suerte de trabajar con migrantes que entraron de manera regular al país, que han hecho sus papeles y están con carnet, con Ruth y trabajan en Chile. Otra cosa es migrante que entra por pasos ilegales, entra y ha delinquido. ¿Qué podemos hacer con esa gente? ¿Tú, entonces qué vas a hacer? ¿Vas a tener una entrada en la frontera de división? ¿Va a ser delincuente? No tienes cómo saber eso. Pero si tú entras por la frontera de manera regular. Lo que yo quiero plantear en realidad alrededor de esto es que el exceso de cobertura mediática respecto de la ligazón entre migración y delincuencia, para mí es parte de la campaña que está realizando la derecha. Es parte de la campaña que está realizando la derecha por él a favor y su constitución de la seguridad. Y es entendible porque es parte de su política. Pero otra cosa, a mí me parece, y lo señalé la vez anterior, que me parecía muy peligroso ligar nacionalidad a delincuencia, como si fueran elementos equivalentes entre sí. ¿Quién lo dice? No lo son. ¿Usted quiere migración libre? Otra cosa, yo creo que toda persona tiene derecho a migrar. Ya, que venga cualquiera. Así es. Usted me está diciendo que cualquier persona puede llegar y entrar a Chile. Como cualquier chileno puede entrar a cualquier país del mundo. Es que eso es lo mismo. Yo creo, sí, es lo mismo. Nosotros tenemos derecho a migrar. Nosotros tenemos derecho a migrar. Todos tenemos derecho a migrar. Estados Unidos pone un montón de límites, efectivamente, como lo hacía. Por eso también tienen tanta migración ilegal. Y por eso han tenido políticas terribles como las del muro en México. O sea, son cuestiones que evidentemente lo que hacen es degradar a las personas, en lugar de buscar desarrollar políticas integrales que lo que hagan es atacar de fondo las razones estructurales por las cuales hemos correlado. Yo creo que hay una confusión en términos graves. Primero, no es lo mismo entrar y salir de un territorio que la migración. La migración es el traspaso de personas con el objetivo de establecerse en un lugar. Entonces, obviamente, todos tenemos derecho a entrar y salir a un lugar. El derecho humano a migrar no existe en ningún tratado internacional. Y eso es muy importante tenerlo a la vista, porque muchas veces nuestros amigos de izquierda nos dicen cosas, inventan cosas que no son reales. No existe en ningún tratado internacional el derecho a migrar, es decir, a establecerse donde uno quiera sin que el país pueda definir su política migratoria. Segundo, paréntesis, el líder del Tren de Aragua, el show durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cosa que es un hecho público notorio a este país. Entonces, nosotros, nuestro gobierno, le tocó lidiar con un congreso que no nos quería aprobar la ley de migración. Porque de los tres, de los cuatro años, y me atrevo a decir prácticamente de los cuatro años de gobierno, nosotros funcionamos con una ley antigua. El presidente Boric, cuando era diputado, se opuso a la ley de migración, que es la que entrega las herramientas que él no quiere aplicar hoy día para la política migratoria. Quiero recordar que el presidente Boric y los diputados del Frente Amplio, que terminaron siendo ministros, fueron al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que lo critican tanto en la izquierda, pero que la única, la última vez que un parlamentario requirieron al TC para votar una ley, fue la ley de migración, que lo que hacía establecer la norma de reconducción. Persona que pasaba la frontera, se devolvía la frontera. El presidente de la república quería que eso no quedara en la ley de migración. Entonces, lo del megáfono es ridículo. Porque cuando nosotros terminamos el gobierno, les dejamos al actual gobierno dos estados de excepción constitucional. En la macro zona sur, donde hay despliegue militar, que ha sido renovado más de 30 veces. Y en la macro zona norte, había un estado de excepción constitucional que el actual gobierno no quiso renovar. Entonces, en vez de hacer cosas que pugnan contra el sentido común, como un megáfono que le grita a las personas, decrete estado de excepción constitucional, establezca un control fronterizo razonable, porque herramientas jurídicas hay. El problema que tiene el gobierno, y termino, es que no tiene voluntad política para aplicar la ley. Tiene un trauma con los estados de excepción constitucional, por lo tanto no los quiere desplegar. Y tiene una confusión, porque hay Twitter presente de la República, fomentando la migración ilegal, que no tiene nada que ver con la migración ordenada regular, y segura, que es la que tiene nuestro proyecto de ley. Y termino con un dato. La ley de migración, 21.235, establece el procedimiento de expulsión. ¿Saben cuál es el plazo para expulsar? No está. Ese es el problema. No hay un plazo. La ley de migración, la ley de 12.235, establece un procedimiento administrativo para expulsar determinadas causales y también judiciales. Y no dice, y eso es un problema que tuvo la ley, no dice el plazo. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra propuesta constitucional? Que esa ley va a tener que ser adecuada para que diga el plazo, que ojalá sea en el menor tiempo posible, para que estas personas las puedan expulsar. A los inmigrantes ilegales, no a todos los migrantes. Entonces, ahí tenemos una diferencia con la izquierda. Norma constitucional, que ya lo dije, en el Consejo y en la Comisión... No, en el Consejo, en la Comisión experta no existía. La izquierda lo votó en contra.